Este 12 de octubre se celebra en el país el Día de las Culturas, para enaltecer el carácter pluricultural y multietnico de Costa Rica. Precisamente la Ley Nº 7426 del 21 de septiembre de 1994 abolió la 4169, Día del Descubrimiento y la Raza, del 29 de julio de 1968, que se podía interpretar como discriminatoria y racista. El asesor de Estudios Sociales del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celeo, Mauricio Soto, nos habló de esta ley. En el año 1994 se aprobó una ley que quitó todo aquello que decía descubrimiento de América, encuentro de culturas, todo eso, y a partir de ese momento se llama Día de las Culturas. Por eso es muy importante esta oportunidad para hacerle ver a todos los medios, a las instituciones educativas, de que no hay que mencionar Día del Descubrimiento, de Cristóbal Colón, muchísimo menos Día de la Raza, sino lo que establece la ley, que es Día de las Culturas. ¿Por qué se celebra? Bueno, en el caso de Costa Rica, lo que la ley pretende es destacar el carácter multietnico y pluricultural que tenemos los costarricenses. ¿Eso qué significa? Significa que Costa Rica es un país que ha sido originario, la población actual, la nuestra, somos resultado de un proceso de mestizaje. ¿Por qué es importante conmemorarlo? Bueno, porque haciéndole ese énfasis, no destacando como antes todo aquello de Gloria Eterna, Colón, Soberano, no, más bien destacando lo que es nuestro, lo que es propio, lo que nos ha caracterizado, todo ese legado del cual es tan rico y que muchas veces ignoramos. ¿Cuál es el legado cultural? Destacar todo ese importante legado cultural de una población que vivía aquí desde mucho tiempo antes, que llegaran miles de años, antes de que llegaran los españoles. Lamentablemente el término se desvirtuó, el hecho de que los europeos no supieran de que aquí había un continente que ya estaba poblado y que vivían millones de personas, no significaba que eso era un descubrimiento, sería como que en ese momento vinieran unos extraterrestres y dijeran, descubrimos ahí el planeta Tierra y hay unos terrícolas ahí, ¿no? El problema es que ellos no sabían que aquí había gente. Cabe indicar que durante esa celebración en las escuelas se organizan ferias internacionales sobre diferentes países del mundo.